Esta es la Archibasílica de San Juan de Letrán, llamada comúnmente Basílica de San Juan de Letrán. Y la he escogido para mostrárselas a ustedes porque es especial y única. Aquí he llegado caminando, está a 20 minutos a pie desde el Coliseo. Hoy porque está lloviendo, pero realmente es un paseo muy agradable. Pero antes de continuar, te pedimos que te suscribas, que eso nos ayuda muchísimo. Y te recuerdo que también estamos en Facebook, en Instagram y en X. ¡Síguenos! Primero, esta es la Catedral Oficial de Roma. Generalmente se asume que es la Basílica de San Pedro, pero la Catedral de Roma es esta iglesia que tengo aquí detrás, que se llama Archibasílica de San Juan de Letrán. Y al ser la sede oficial del Obispo de Roma, que es el Papa, la convierte en la iglesia más importante de toda la iglesia católica. Es considerada como la madre de todas las iglesias, tanto en Roma como en el mundo. Es la primera de las cuatro basílicas mayores de Roma y la única que tiene el título de Archibasílica. Tiene una característica muy especial y es que ustedes la están viendo allá arriba. En su fachada, en la parte de arriba de su fachada, las estatuas de Jesús y los doce apóstoles. Pero, ¿de dónde sale ese cuento de Archibasílica? Pues es simplemente un título honorífico para destacar la preeminencia y la singularidad de esta iglesia. Refleja además su estatus como la iglesia más antigua y la de mayor rango entre las cuatro basílicas mayores de Roma y obviamente entre todas las iglesias católicas del mundo entero. Estoy segura que te estarás haciendo la pregunta, bueno, ¿y desde cuándo le dieron este título? Pues es desde la Edad Media, pero no se sabe exactamente desde cuándo. Simplemente porque no está documentado y como ustedes saben, los historiadores, no nos comprometemos con fechas hasta que no hay un documento que así lo certifique. Aunque realmente se le reconoce como la iglesia más importante de la cristiandad desde que fue consagrada en el siglo IV y su preeminencia se deriva, es por ser la catedral del Papa. Es que el Papa, como obispo de Roma, tiene su sede en esta iglesia. Pero por lo que el título de Archibasílica solamente viene a reflejar esa condición. Personalmente pienso que el título debe venir de la tradición popular, que se inventaron este nombre para decir que era la más importante de todas. Como la palabra archiconocida, por ejemplo, para decir que es algo súper conocidísimo. Bueno, pero continuando con la historia de esta maravillosa iglesia, que está dedicada al Cristo Salvador con San Juan Bautista y San Juan Evangelista, ambos como patronos. El apellido de Letrán se debe a que estas tierras donde estamos ahora eran de la familia Laterani, pero en el siglo I las tierras pasaron al imperio y en el siglo IV fue cuando el emperador Constantino donó estas tierras a la iglesia y se construyó la primera basílica, que desde el principio fue consagrada como la catedral de Roma y era, en ese entonces, era la sede del Papa. Este es el lugar más antiguo de residencia oficial de los papas, hasta que se armó ese lío con el poder de la religión y los franceses también querían tener allá al Papa. Y el papado se estableció en la ciudad francesa de Avignon. Pero cuando se resolvió el problema y el papado regresó a Roma, durante el siglo XIV ya no se estableció aquí, sino allá, más para allá, en el Vaticano. Imagínense ustedes que esta iglesia ha sido reconstruida varias veces, porque aquí han pasado incendios, terremotos y diferentes saqueos. Esta basílica ha sido testigo de varios eventos eclesiásticos muy importantes, tan solo para mencionar cinco concilios ecuménicos llamados los concilios de Letrán. ¿Pero qué es un concilio ecuménico? Es una reunión en la que participan obispos y teólogos, pero teólogos muy especializados para resolver cuestiones doctrinales, disciplinarias y sobre la organización general de la iglesia. Los concilios que se realizaron en esta archiva sílica ocurrieron los tres primeros durante el siglo XII, el tercero durante el siglo XIII y el quinto durante el siglo XVI. Además, se han realizado también otros eventos en los años santos y en cada jubileo, que la iglesia realiza un jubileo cada 25 años. Un jubileo de la iglesia es un año en el que se perdonan los pecados y hay una reconciliación universal. Los jubileos se hacen para la renovación espiritual de los fieles, para lo que se brindan indulgencias especiales. Yo, francamente, pienso que todos los días debían ser de jubileo, pero así lo tiene organizado la iglesia. Seguramente es para que no se vuelva algo común y corriente, y se le asuma con mayor solemnidad y respeto. Los abogados sabemos que las solemnidades nuestras, las de Occidente, vienen precisamente del derecho romano, y se hacen para que a quienes celebran un acto de cualquier clase, esto se convierta en algo inolvidable. Para eso son los ritos y las ceremonias, como el bautizo, la primera comunión, el matrimonio, por ejemplo. Pues es igualito, exactamente igual. Para eso es que la iglesia celebra los jubileos cada 25 años. Y seguramente, como a la iglesia le debe parecer que cada 25 años es un tiempo muy largo, también se inventaron los años santos. Por eso es que aquí, en esta iglesia, se celebraron varios actos solemnes en el último año santo, que fue durante el jubileo extraordinario de la misericordia, que ocurrió durante los años 2015 y 2016. Es también una bonita y muy significativa tradición de la iglesia que cada nuevo papa asuma como obispo de Roma y tome posesión en esta archibasílica, en una ceremonia que es muy especial. Como ven, siempre ceremonias. He aquí otra ceremonia, siempre para no olvidar, para tener muy, pero muy presente. Esta iglesia tiene el obelisco más alto de Roma, que fue otro expolio traído desde Egipto por orden del emperador Constantino. Y un dato curioso, ojo, es el único obelisco antiguo aquí en Roma que nunca se ha caído. Se mantiene allá atrás de esta iglesia, contra viento y marea. Realmente no se tiene certeza si el obelisco fue traído a Roma desde Egipto por el emperador Constantino el Grande o por su hijo, el emperador Constantino II. Esa era una práctica frecuente de los emperadores que agarraban los obeliscos en Egipto o lo que les diera la gana en cualesquiera parte donde dominaban y se los traían hasta acá. Por eso es que esta ciudad está llena de tesoros. El mismo país está lleno de tesoros. Así demostraban su poder para decir yo soy el dueño de Egipto o yo soy el dueño de esta parte del mundo de donde traigo esta obra de arte. Igualito a todos los expolios ocurridos en el mundo como por ejemplo el tesoro Quimbaya de Colombia que está en España. Aunque haciendo honor a la verdad ese no fue un expolio sino que fue regalado por un presidente muy tonto. Pero la verdad es que es casi la misma vaina porque ese hombre se sentía el dueño de todo lo que había en el país. Por eso regaló algo tan valioso como el tesoro Quimbaya. Hoy a pesar de existir la Basílica de San Pedro y el Vaticano como residencia oficial del Papa esta Archibasílica de San Juan de Letrán continúa siendo la catedral oficial del Papa porque el Papa es el obispo oficial de Roma. Esta iglesia ha tenido varias restauraciones y renovaciones a lo largo de los siglos que lleva de existencia. Cada reconstrucción o renovación ha sido realmente muy importante y ha marcado una nueva era para esta Basílica. Ojo, un detalle muy especial. Sobre esta Archibasílica ustedes saben lo importante que son las reliquias en el mundo católico que para quienes no lo sepan una reliquia es un objeto venerado no solo en la iglesia católica sino en varias otras religiones por ser considerados sagrados al estar asociados con la vida o los restos de un santo o una figura religiosa. Por ejemplo, los musulmanes veneran como reliquia unos pelos de la barba de Mahoma. Eso es respetable y es una obligación para todos nosotros respetarlo porque ellos creen en eso. Los seguidores de Gurudev en India veneran sus sandalias de la misma manera como los católicos veneran huesos de santos o un retazo del traje de San Francisco de Asís como lo vi la semana pasada en una iglesia aquí en Roma o las sandalias de Santa Teresa de Ávila o una espinita de la corona de espinas con la que crucificaron a Jesús. Los restos de San Pedro Claver en Cartagena de Indias, por ejemplo. Es otra reliquia. Pues bien, esta iglesia alberga lo que se cree que son los cráneos de San Pedro que fue el primer papa de la iglesia y San Pablo son dos de los apóstoles más venerados dentro del cristianismo. Estos restos se encuentran debajo del altar mayor en un relicario así se llama lo que generalmente es una urna de vidrio que contiene una reliquia. Esto demuestra la importancia que tiene para la iglesia católica esta archivasílica de San Juan de Letrán no solo como la catedral del papa sino también como un sitio de profundo significado religioso y un lugar de peregrinación. Bueno amigos, hasta aquí esta interesante historia sobre la archivasílica de San Juan de Letrán la catedral oficial de Roma que espero les haya encantado tanto como a mí investigarla y prepararla para ustedes. Nos gustaría mucho conocer tu opinión sobre esta crónica abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos uno sobre la iglesia de San Pedro en Roma y otro sobre el Coliseo Romano dos sitios emblemáticos de Roma ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo ¡Hasta pronto!